Como renuente a que yo me presente Pero de repente nos pusimos calientes La noche se puso pa' la locura que hicimos Dijo que era una noche pero cuando se vino Y que me quiere ahí, ahí, ahí Que dejo abierta la puerta Y que está puesta pa' mí Que le llegue pa' que se venga Yo te decía que no y ahora dice que sí Mami, usted se jodió cuando se lo metí Y que me quiere ahí, ahí, ahí Que dejo abierta la puerta Y que está puesta pa' mí Que le llegue pa' que se venga Yo te decía que no y ahora dice que sí Mami, usted se jodió cuando se lo metí Mami, usted se jodió cuando se venga Mami, usted se jodió cuando se venga Y que me quiere ahí Mami, usted se jodió cuando se venga Mami, usted se jodió cuando se lo metí Y que me quiere ahí, ahí, ahí Y que me quiere ahí, ahí Que dejo abierta la puerta Y que está puesta pa' mí Que le llegue pa' que se venga Yo te decía que no y ahora dice que sí Mami, usted se jodió cuando se lo metí Mami, usted se jodió cuando se venga Mami, usted se jodió cuando se venga